El problema fue que yo nunca, en los años que tengo, nunca, nunca, vi eso. ¿Qué vio? Y bueno, el bochinche, la gurizada, el ruido de los vidrios rotos, gritería, corrían y todo eso. Y después los patrulleros, la cuadra llena. Una batalla campal parecía. Batalla campal, pero callate. A mí, yo pensé, digo, a mí me dan un infarto de los nervios, porque uno no sabe lo que puede pasar pegadito. Escuchaba la rotura de los vidrios. Y sí, el bochinche. Y después cuando vino ya la policía, pero estaba la cuadra llena de patrulleros. Yo no sé cuántos patrulleros vinieron. Sí, sí. Pero era. Y después se sentían eso, como las balas de goma esas que, esas que, para, digo, yo era para dispersar. Y esas bolsas están llenas de los vidrios rotos de ahí que ayer cambiaron. ¿Y se encontró con todo esto que quedó? Ah, sí. Y bueno, escuchame, mi hijo a las ocho de la mañana va al día en el Porsche, porque habían... ¿En su Porsche? Una muda, habían hecho sus necesidades y todo, en el Porsche, ¿viste? ¿Había visto algo parecido antes? No, nunca. Por eso te digo, en los años que tengo, nunca. Han habido fiestas ahí, todo. Y el bochinche, la música, pero después más nada. ¿No de estas características? No, 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 no. Sinceramente, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿viste? ¿Qué reflexión le merece esta actitud de los jóvenes, principalmente, para con todo esto que pasó? Yo qué sé, para mí que es algo de droga, ¿no? Porque una persona, por más que tome, yo qué sé, ¿viste? Que van a cumpleaños y toman, pero esos desastres, ¿no? Para mí que tiene que haber algo, algo, algo de droga, me parece, me parece, me parece, ¿no? Porque esas cosas así no pueden pasar, una persona que, no sé. Gracias, gracias. Pero, pero fíjate que, que no, yo qué sé, todo acá, los vecinos al otro día estábamos seguros. Sorprendido. Pero es lógico, lógico, ¿viste? Que no, no estamos acostumbrados nosotros acá. La verdad que no, está en Montevideo, en Buenos Aires, pero acá.